Un hombre desconocido fue ultimado a balazos y quedó tirado a la orilla del camino recinto ferial a Goleta, según la información obtenida en la labor noticiosa. El homicidio ocurrió la tarde del miércoles anterior en el municipio de Charo, en los límites con la región Morelia. Unos lugareños vieron al ofendido inerte y lo reportaron al número de emergencias 911. Después, unos policías acudieron a la referida ubicación junto con unos paramédicos y al revisar a la víctima descubrieron que no tenía signos vitales. Además, se le apreciaban heridas de proyectil de arma de fuego. Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Entonces llegaron los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes realizaron las primeras investigaciones y llevaron el cadáver a la morgue. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el interfecto era de piel morena clara, complexión media, tenía entre 28 y 32 años de edad, su torso estaba desnudo, tampoco tenía calzado, solo vestía un pantalón deportivo azul marino con líneas verticales de color blanco, informó para Red 113, Luzma Cervantes.